Queridos amigos, vamos a terminar el programa de hoy de una manera fabulosa. Mañana, 16 de junio, se cumplen 60 años de la creación de los chalchaleros y hoy, en el Día del Padre, también queríamos tener aquí a nuestro adorado Juan Carlos Sarabia. Nos vamos a poner de pie. Para recibir el pleno. Ya que viene acompañado, viene. Para el medio de ustedes. Reparten eso y luego. Muy bien, todo muy bien. Adelante. Para Juan. Unos hijos amigos. Cuánta gloria junta, ¿no? Cuánta historia, cuánta historia. ¿Cómo va haciendo Juan, por favor? Para que tenga la gloria. Tiene que hacer sol. ¿Por qué? Porque sí, te toca a vos hacer la historia. Continúa la historia. Continúa la historia. Yo cuando era chico ya cantaba este con su hermano, Néstor, con su hermano, los hermanos Cuesta, tocaba. Íbamos a ver juntos. Danielito no. Danielito es mucho más joven. Pero Coco también ya cantaba en Tostado, Ceres, todas esas partes. Y nosotros empezábamos a cantar y yo era chico. Sí, sí. Bueno, feliz día del padre. Lamentablemente, Facu, por tema de actuación, no ha podido venir. Le mandamos un abrazo grande. Por favor, me lo saluda, le mandas un abrazo grande. Sí, cómo no. Lo adoro a Facundo, la verdad. No, y él también y yo también. Eso no tengo la menor duda de cómo se quiere. No, a veces está sentado el casamiento. ¿Ah, sí? Está mucho más linda. ¿Te parece? Está así como esplendorosa. Todavía. No, no, no saqué pecho. No saqué pecho. Así es. No saco pecho. No, estoy la verdad que muy contenta. Muy contenta. Facundo vino al casamiento. Bueno, vos estuviste también ahí. Así que nos encontramos a veces en el gimnasio. Somos amigos. Yo también voy al gimnasio. Nunca te encontré. ¿A mí? Bueno, yo hace mucho que no. Yo voy a ir con tu papá. Lo dejo. Sí, seguro. Juan Carlos, la de saludos que vas a recibir mañana, ¿no? Porque es un hecho fundacional, histórico, los 60 años de la creación. Sí, con toda suerte. Menos mal que no manejo internet. Yo quedo y cierro el teléfono. No, ya me pasó con el cumpleaños también. Lo dejo que el contestador conteste y después anoto. Pero sí, con toda suerte la gente demuestra su cariño. Así como lo demostraron con los hermanos Cuesta. Yo quería preguntarle algo. ¿Cómo no, joven? ¿Recuerda qué canciones cantaron cuando Frenz y Beruti repartían escarapelas? Yo vi a... Yo vi a... Ah, yo vi a... Se suspendió por mal tiempo. La verdad que es un placer tenerte. Para nosotros es un orgullo. Es un programa que recién está comenzando. La gente nos está acompañando. Domingo por la tarde. Sí, sí, sí. Y todo el mundo va a festejar mañana porque es un día muy especial, de verdad. Me han hecho una gira por todo el país. Se agarró como porque vos te burlaste de los zapatos que tiene él. Se agarró como por la cámara, ¿eh? A ver por qué. Mira. Se agarró como. Se agarró como. Yo quiero ver. Mira qué bien que están. Yo no me había dado cuenta en todo el programa. Cabrón. Qué lindo zapato. Pero ahora mirás cinco por el día de Miami, si es que... Hay que mirar con anteos oscuros los zapatos. Yo tengo unas botas. Mira, si sabías, tengo unas botas parecidas. Me las voy a dar cuenta. Pasó por una hora y pisó la calma. A mí me gustaría que tus colegas, Juan Carlos, hablen un poco o adjetiven acerca de la gran figura de Juan Carlos Sarabia. No, la gran figura porque soy gordo, nada más. Yo lo he definido siempre al gordo como el bronce. Es un bronce, ¿no? Es un prócer junto con Yupanqui, creo que son los más grandes, los padres del folclore, ¿no? Así que... No, estás exagerando por demás. Yo no sé cómo agradecerle a ellos que nos inculcaron la música folclórica y viví 40 años sin trabajar. ¿Ve? Nosotros 60. 60 vivimos. No, pero vamos a ser sinceros en lo que se trabaja. Yo recién empiezo el camino, pero realmente la gente cree que uno... ¿Cuántas trabajaste soledad? ¿Eh? Yo sí. Yo repartía diario. Antes de esto repartía diario. Tenía que pagar el kiosco. Tenía... El kiosco me abrieron una cuenta. No, y aparte robaban afto de los otros autos que estaban comprando. Eso no es mi papá. Eso es mi papá, para poder llegar a los festivales. Pero la verdad que se trabaja mucho y yo creo que todo lo que han hecho ustedes, lo que nos han dado a los jóvenes, ¿no? El ejemplo, porque de verdad que uno cree que esto es fácil, ¿no? Que subiera al escenario y cantar. ¿Cuántas cosas tuviste que dejar por la música? Yo, mira, muchas cosas. O sea, dos muertes de niños e hijos míos. Y hay que seguir cantando. No, 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 no se puede parar porque vos subís al escenario y en el primer escalón que estás subiendo ya han dejado todos tus problemas. Entonces... ¿Pero lo sés naturalmente o tenés que... No, naturalmente. No, no, no. Sentí el público que está con vos y es como una especie de alegría maravillosa que uno siente y te saca de tu mundo y te pone ahí. El público no conoce tanto tu problema, ¿no? No, 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 no. Ni hace falta que lo conozca, pero el público te da. Claro. Ahora, te nota el público cuando uno está de mal carácter. La gente sabe, no sé por qué. Te nota que no está mal. Me gustaría preguntarle a Daniel Toro, como salteño, ¿qué han significado los chalchas para ustedes, para el resto de los salteños? Bueno, para mí, estar, por empezar, al lado del maestro, es como una especie de un milagro que ni siquiera pensaba ya estar más en el programa de Tampoco de Soledad. Y, bueno, yo sufrí un show porque yo cantaba tango cuando era pibe. Cantaba el tema de Magal, Dí, de Gardel, de Alfredo, de Ángeli. No del de ahora, sino de la ley, que tenía ordenado. Bueno, entonces, este, recuerdo que yo siempre buscaba un repertorio que tenga algún contenido. Y un día vengo y escucho un disco que pasaba por la radio que decía, una frase que decía Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Zamba de Ernesto Cabeza y Jaime Dávalo. A partir de ahí no lo pensé más y me volteé al folclore y me hice folclorita. Y lo bien que me ha hecho el folclore también. Es una gran obra que ha hecho Daniel, sí. Una cantidad. Tenemos un informe especial, sí, que queremos mostrarte. Sí, no, no mirá lo que tuve que hacer. Bueno, muchas gracias, mirá. Ya vas a pensar como Horacio, como guaraní, que me dice, si tuvieses 20 años menos. No, no, yo ahora no, ¿eh? ¿Ahora? Tuviste a ver... No, ahora es un viejo, vienes a la hidratia. Vamos a ver un informe sobre los Chalcha que mañana festejamos todos los 60 años de la creación del conjunto. El 16 de junio de 1948, el viejo Teatro Alberti de Salta presenciaba las primeras voces de un conjunto de nombre enigmático. Los Chalchaleos. Con los años, y acentuando su crecimiento y popularidad, actuaron en los escenarios más prestigiosos del planeta. El Teatro Colón. El Carnegie Hall de Nueva York. El Olimpia de París. Honrando siempre la música folclórica argentina. Los 10 chalchaleros de la historia fueron Juan Carlos Arabia. Pelusa Franco Sosa. Aldo Sarabia. Víctor José Zambrano. Y el Chango Sarabia Toledo. Vicky Dávalos. Ernesto Cabeza. Polo Román. Pancho Figueroa. Y Facundo Sarabia. Músicos inquietos y con una enorme habilidad para abordar los más variados ritmos, desde el chamalé hasta el vals, pasando por la chacarera, el gato y, por supuesto, la samba. La historia de un canto que ayer nos unió. Siempre de una manera personal y novedosa. Decidieron dejar de cantar como grupo el día que cumplían 54 años, en el Estadio Delmi, de su adorada, siempre prestigiada salta. Este 16 de junio se cumplen 60 años de aquel hito fundacional. Aceptando que los chanchas ya no están en los escenarios del país, pero siendo imposible disimular su silbido y su canto, que nos sigue acompañando cada vez que ponemos uno de sus ritos. Con un estilo único, prendido en la memoria y el corazón de nuestro mundo folclórico. De nuevo estoy de vuelo, mi trompa está en la web, a mí los musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un al por un toro mañé, allá en el calicanto, a orillas del saustán. Tuve que hacer un al por un toro mañé, allá en el calicanto, a orillas del saustán. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, soy la dueña de mi alba, con mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, soy la dueña de mi alba, con mi luna cautiva, que me besa y se va. Qué grande los chalchas, ¿eh? Grande, grande. Qué lindo. ¿Cómo nos sigue esperando la gente, de alguna manera? Con toda suerte, sí, sí. Con tantas uniones de grupos históricos. ¿Y por qué no vuelven los chalchas? Pero los chalchas ya han... Oye, no han hecho tantas bromas con la despedida. ¿Hasta cuándo? Hasta Dualde, cuando era presidente, dijo, mi despedida es tan larga como la de los chalchales. Que no hizo ninguna propaganda, pero la usó él.